El 20 de marzo está programada la segunda ronda, una segunda ronda que sigue una primera ronda muy problemática donde no había ganador y donde después de mucha controversia la persona que había sido declarada tercera en la primera vuelta es la que ahora compite en la segunda vuelta. Una segunda vuelta entre Mirland Manigat, una persona, una intelectual de la democracia cristiana haitiana que ganó por más de 10 puntos porcentuales la primera vuelta y un cantante cuyo apodo es Sweet Mickey, que se llama Michel Martelly que orquestó una movilización social muy interesante protestando los resultados oficiales en diciembre y que hoy al menos el sentir es que tiene una muy buena posibilidad de ganar la segunda vuelta en el 20 de marzo. Eso es en cuanto a lo electoral. Sin embargo en Haití es un país donde obviamente están pasando muchas cosas incluyendo un gobierno del presidente Preval cuyo mandato terminó el 7 de febrero pero que ahora tiene en realidad hasta mediados de mayo para retirarse más o menos fue una concesión de que se quedara para poder ser el que supervisa las elecciones en un proceso de reconstrucción posterior al terremoto que ha sido muy lento un proceso muy controversial donde el gobierno como si no solo pierde credibilidad pero en gran medida ha sufrido las consecuencias patrocinando una primera vuelta electoral en la que su candidato, el señor Jude Celestan, se lo acusa de haber orquestado un fraude se lo acusa de haber gastado dinero de manera desmesurada y obviamente sale como gran perdedor porque no avanza hacia la segunda vuelta. La tercera gran cosa que está sucediendo en Haití es la presencia tanto de Jean-Claude Baby Doc Duvalier que retorna a Haití justo entre la primera y la segunda vuelta y ahora el anuncio que el gobierno le reanuda el pasaporte diplomático al también expresidente Aristide que en teoría pues tiene la oportunidad de retornar a Haití en cualquier momento y podría estar otra vez en Haití antes de la segunda vuelta. Todo esto influye al entorno político y en gran medida lo que yo creo que uno tiene que empezar a más allá de quien gane las elecciones, uno va a tener que empezar a preguntarse cómo va a ser la gobernabilidad en Haití después del 20 de marzo.